Es el ejercicio 10 y dice, mediante las soluciones de los ejercicios del 1 al 6, que como ya os he dicho en los ejercicios anteriores vamos a utilizar como prontuario de la presente colección de ejercicios, utilizando el principio de superposición y los teoremas de Mohr, calcula la flecha en el extremo del voladizo, representada en la figura, adjunta dadas las cargas y el diagrama de momentos flectores que se indica, donde el módulo de Yonk o de elasticidad es 210.000 Nm2, P es la carga repartida que es 5.000 Nm, que es igual a 0,5 toneladas por metro, ya que vamos a asimilar la gravedad como 10 ms2. Vamos a simplificar y vamos a tomar ese valor. El módulo de elasticidad ya lo he dicho y la inercia de un Yp140 es 541 cm a la cuarta. Bien, lo que tenemos que ver es que, ¿cómo se va a deformar esta viga? Pues esta viga, a priori, lo que le va a suceder es que si inicialmente está así, con ese diagrama de momentos que tenemos, va a hacer una cosa como esta. porque en todo este tramo que estoy marcando en amarillo voy a tener una curvatura convexa y en el tramo que no está marcado en amarillo voy a tener una curvatura cóncava porque los diánovas de momentos me están solicitando de esa forma al elemento. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, a priori, la deformada que tenga en este voladizo tendrá un ángulo inicial y esto es importante marcarlo y voy a marcarlo lo más claramente posible. Aquí tengo un ángulo que voy a llamar θ1, que es el mismo ángulo que estoy marcando aquí, que vale θ1. Es decir, mi voladizo no se va a compartar con un voladizo perfecto en el que arranca como un elemento horizontal y se deforma desde una tangente horizontal hasta esta deformación bajo una carga uniforme. Esto es lo que va a pasar, esto, lo voy a llamar θ2 y es lo que va a pasar de aquí hasta aquí. Perdón, bueno, de aquí hasta aquí. Lo voy a dibujar así. Δ2 es la deformada desde la tangente en el apoyo hasta la deformada en el punto de extremo de voladizo. Es la distancia desde la deformada en este punto hasta la tangente que pasa por este punto de aquí. Esto para un voladizo perfectamente empotrado y para nuestro voladizo es lo mismo, pero resulta que nuestro voladizo no arranca con una deformada horizontal perfecta, arranca con un giro. ¿Y cómo determino yo ese giro? Pues con principio de superposición. Fijaos, la viga anexa, esta viga de aquí, que la voy a rodear en naranja ahora, esta viga de aquí, ¿cómo se está comportando? Pues esta viga de aquí es fruto de la suma de una carga uniforme más un momento en el extremo. Fijaos el diagrama de momentos que tiene cada uno de los dos. La viga uniforme tiene un diagrama, con una carga uniforme y articulada, tiene un diagrama de momentos como este. La viga con un momento en el extremo tiene un diagrama como este. La suma de los dos tiene un diagrama precisamente como el que nos están dando como solución. Este de aquí. Luego, realmente, yo puedo evaluar lo que le pasa a esta viga deformacionalmente, en función de lo que le pasa a esta viga con una carga de 5 kN por metro, más el efecto de un momento del extremo, que como buen voladizo que es, este momento va a ser el momento que le imprima este voladizo. Este voladizo tiene una carga que voy a llamar Q, que es la misma. Esa carga Q se podría simplificar como una carga Q por la luz del voladizo, en el centro, que está separada la luz del voladizo partido 2. Luego, el momento de empotramiento de ese voladizo es, como no puede ser de otra manera, Q por la luz del voladizo al cuadrado dividido entre 2. Esto es lo que trata de girar el voladizo a esta viga de aquí. Es este momento de aquí. Y si de hecho calculáis este momento de aquí, 1,563 será la carga de 5 kN por la luz del voladizo al cuadrado dividido entre 2. Que es el momento que intenta girar la viga. Que es 15,63 mkN. Y lo pongo aquí. menos 15,63 mkN que he pasado los kilonewtons, las toneladas, seguramente será 15,625, supongo. Pero bueno. Simplificado o redondeado a dos decimales. Entonces, repito, ¿qué me interesa saber de esta viga? De esta viga de aquí. ¿Qué es esta viga de aquí? Me interesa saber este giro en el lado izquierdo. El giro 1. Todo lo demás me da igual. Porque yo, a mí lo que me están preguntando es caballero, ¿cuál es esta deformación de aquí? Esta deformación de aquí será este giro este ángulo por esta distancia de aquí porque igualamos la tangente al ángulo o el arco es igual a ángulo por radio. Entonces, nosotros tenemos la luz del voladizo que si la multiplicamos por el giro en 1 nos da esta deformación que marco aquí, que la subrayo mucho. Esta deformación es delta 1 que es igual a la luz del voladizo por el giro. En realidad sería la tangente del giro pero cuando el giro es muy pequeño la tangente y el giro la tangente del ángulo en radianes y el ángulo en radianes son muy aproximados según la primera aproximación de Taylor. Esto ya lo hemos visto en otros ejercicios por lo que no lo voy a repetir. Pero lo que sí que quiero que veáis es que si nos acordamos de lo que sucedía en esta viga esta viga tenía una deformada como esta. en donde el giro valía giro debido a la carga uniforme lo voy a llamar giro sub Q valía menos Q por la luz de esta viga que voy a llamar la luz interior aunque queda muy poético esto de luz interior es la luz del vano interior dividido entre 24 veces E y esto lo hemos deducido porque es una constante de integración de cuando hicimos el ejercicio aquel cuando el giro es igual a 0 cuando el x es igual a 0 la ecuación de giros vale esto y por otro lado también dedujimos esa misma constante de integración que nos permitía saber cuánto valía el giro aquí que el giro aquí lo voy a llamar giro sub m debido al momento y que tiene un sentido inverso giro en m vale m por la luz interior que es la luz del vano interior partido tres veces EI luego el giro en uno será la suma del giro producido por la carga uniforme más la suma del giro producido por el momento o flector es decir el giro final si este es mayor que este pues la deformación será tal y como la he planteado aquí si este es menor que este la deformación no es como la he planteado aquí va en el otro sentido vamos a verlo el giro en el apoyo será igual al giro en m perdón al giro producido por la carga más el giro en m es decir lo escribo ya aquí cambio el sentido para que me quede el positivo delante momento por la luz interior partido tres EI menos la Q por la luz interior al cubo o del vano interior al cubo partido veinticuatro EI de aquí puedo sacar factor común y decir que el giro que tendré es la luz interior al cubo partido tres veces EI que multiplica al momento por Q menos Q por la luz interior al cuadrado partido ocho este momento yo sé que es Q por la luz del voladizo al cuadrado partido por dos luego lo puedo sustituir por eso de ahí de tal forma que puedo sacar factor común también de la Q sí pero precisamente es lo que os he comentado aquí que es la carga por la luz del voladizo al cuadrado partido por dos ¿vale? entonces puedo sacar factor común de la carga y decir que y del dos además y me queda la luz del voladizo al cuadrado menos la luz interior al cuadrado partido cuatro esto todo multiplicado por la luz del voladizo es la deformación uno todo esto es el giro en el apoyo que multiplicado por la luz del voladizo me sale la deformación uno que la llamo uno en números romanos esta es la deformación dos y esto lo que se ha quedado aquí es la deformación uno luego la deformación uno es igual a la luz interior que son cinco mil milímetros por la carga que son cinco newtons milímetro milímetro por milímetro por todo dividido bueno por la luz del voladizo bueno es igual todo dividido entre seis veces el módulo de elasticidad doscientos diez mil y la inercia que es quinientos cuarenta y uno y cuatro ceros en milímetros a la cuarta multiplicado por la luz del voladizo que es dos mil quinientos al cuadrado menos la luz interior que es cinco mil al cuadrado partido cuatro y todo que multiplica dos mil quinientos que lo multiplica dos mil quinientos que es la luz del voladizo fijaos que resulta que dos mil quinientos al cuadrado menos cinco mil cinco mil al cuadrado partido cuatro resulta que esto es cero luego esta deformación que tanto nos ha costado deducir delta uno es igual a cero ¿por qué? porque la la viga en este caso sale con una deformación totalmente horizontal luego delta que es suma de delta uno sub uno más delta sub dos es solo delta sub dos delta que es delta sub uno más delta sub dos es igual a cero más delta sub dos ¿y cuánto es delta sub dos? delta sub dos lo hemos utilizado lo hemos utilizado ya en ejercicios anteriores para una carga uniforme es igual a la carga por la luz del voladizo a la cuarta dividido entre ocho veces y que sustituyo es igual a la carga que es cinco newtons milímetro por la luz del voladizo que es dos mil quinientos milímetros a la cuarta todo dividido entre ocho veces doscientos diez mil newtons milímetro cuadrado que es el módulo elasticidad del acero por la inercia que es quinientos cuarenta y uno y cuatro ceros es decir cinco millones cuatrocientos diez mil milímetros a la cuarta y esto sale veintiuno coma cuatro ocho nueve milímetros ¿alguna duda? recapitulando lo que hemos hecho en el ejercicio es evaluar el giro inicial ¿cómo hemos evaluado el giro inicial? con la superposición de estos dos estados de cargas en donde sabíamos el giro que se produce por este estado de cargas y el giro que se produce por el momento que produce el voladizo con eso hemos sacado el giro inicial que resulta que por casualidad es cero porque el giro que produce uno es igual al menos giro que produce el otro y entonces nuestra deformada producida por el giro inicial vale cero si no hubiese valido ese giro por esta longitud la longitud del voladizo más la deformada delta dos que es la que hemos calculado con esto hemos acabado el ejercicio que no hubiese un ejercicio Gracias.